El Vice Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, José Roberto Góchez, entregó hoy el proyecto de mejoramiento de estructuras y sustitución de cubiertas de techo para 95 familias que habitan en el asentamiento Santa Elena, ubicado al sur del municipio de San Cuatitán, departamento de Sonzonate. El proyecto permitió la instalación de nuevas cubiertas de techo, de láminas de zinc y aluminio calibre número 26, limpieza y pintado de polines existentes y cambio de polines en estructuras existentes en viviendas de familias afectadas por la erupción del volcán Ilamatepec, ocurrido en el año 2005, dejando severos daños tras la caída de las cenizas. En la ejecución del proyecto se destinaron 109.397 dólares con 22 centavos. Los fondos provenientes del préstamo del Banco Internacional de Desarrollo y se destinan desde el 2012 para brindar soluciones habitacionales a miles de familias, como mejoramiento de comunidades urbanas precarias, construcción de viviendas, legalización y regularización de lotes, subsidios para viviendas, mejoramiento de pisos y otros. Los fondos provenientes de grampos disponibles para viviendas de la estañiza. y en este momento es un gran interés por uno de los españoles, lo haré para poder vivir con el poder de este momento, y de este momento, cuando ya voy a estar ahí preparado las ruedas, y de estas programas, y las construcciones de la lucha, y las respuestas, De hecho, en enero el viceministro Goches entregó a Salcoatitán escrituras de propiedad a 81 familias de la comunidad Bendición de Dios y a otras 51 familias de la comunidad El Monarca del municipio vecino de Santa Catarina, Mazahuad. Gracias por ver el video. El proyecto de mejoramiento de los techos para las familias de la comunidad Santa Elena se ejecutó en cuatro meses y permite a los habitantes solucionar los problemas que se generaban a consecuencia de los severos daños en sus techos, los cuales durante unos 10 años se han solventado usando plástico, lámina y otros materiales improvisados, sin evitar así la insalubridad y el daño de sus pertenencias. En otros municipios ya se hizo la entrega de 127 viviendas permanentes y dos mejoramientos para familias de la comunidad Milagro de Dios en Santa Catarina, Mazahuad. Estas se suman a las 91 viviendas entregadas a las familias de la comunidad Belén, municipio de Caluco, y otras 179 viviendas en la comunidad Santa Lucía del municipio de San Julián. Además se preparan proyectos de mejoramiento de asentamientos precarios en comunidad como La Tijera en el municipio de Nahuizalco, comunidad Las Nieves en Izalco y comunidad El Milagro en Acajutra, entre otras. Gracias.